Oye, bien por Luis Fonsi, nos alegramos. Yo creo que va a morir de éxito Luis Fonsi. Pero parece que allí donde aparece el Despacito se triunfa. Blan, blanquito, si quieres que triunfe zapeandito, tenemos que hablar con este tonito, como si fuéramos medio tontitos. Es una idea. Bueno, le veo alguna laguna que tuviéramos que hablar así, pero me la apunto en mi libreta imaginaria, ¿vale? Y vamos a seguir ahora abriendo. Abuelito, no es agradable, eso te lo admito, pero es un ritmo sencillito, lo puedes hacer tu estolito. ¿Vas a estar así todo el programa? Sube, sube, sube. Quiero ver vídeos graciosos que sean de perrito. Y le enseñes a esta loca tus momentos favoritos. Favoritos, favoritos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acabo de caer el Despacito. ¿Pero qué es esto? ¡Oh, Despacito! Me encuentro mal, necesito una banca. ¿Qué ha pasado como los italianos? ¿Qué ha pasado? ¡Que venga un médico! Me he despacitado. Me he despacitado. ¿Qué ha sido tú, maldita rubia, con tu boca tercio pelada? Me lo has pegado. No me lo dicen. ¡Ostras! Bueno, mira... No quiero ir a casa. Como tampoco puedo hacer gran cosa... ¡Sigue, sigue, sigue! Tú también, Ana Simón. Sigue todo el programa cantando, haz lo que quieras, no pasa nada. No, por favor. Y luego ya cuando terminemos te pasas por personal a recoger el finiquito. Va. Vale. Pues ya no se me ocurren más rimas. ¿Qué cosas? Mira tú por donde... ¿Qué cosas te pasan? Fíjate.